¡Caboo! ¿Qué ha dicho? Arena, Piers Defender Production que está por ahí, máximo respeto. Last track of the night, last tune of the night. ¿Sí? Último tema. Nos vamos. Así que ya lo pueden bailar bien. ¿Vale? ¿Vale? ¡Rolli! ¿Fuera? ¿Estás listo? ¡Cosso, cosso! ¡Llevo, derecho! ¿Estás listo? ¡Llevo, derecho, derecho! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Llevo! ¿Estás listo? Sí, 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 sí! ¡Llevo, derecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Jstí Earth! ¡Suscríbete al canal! 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 Fala en la band Manla en la side Cano Sulzai El Chiqui, Tantase Brother White Man Frygatana Arapony, United Mase Organic Rocks Crew Good night Good night, Blossom Réééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias! ¡Gracias!